Buenos días, buenas tardes, aquí de nuevo, este es el canal de La Cocina con Ernesto y quiero presentarles aquí a Nicolás de Jesús, esta hermosa panterita que la trajimos hace como dos años la tenemos con nosotros y él es el que manda y deshace aquí en la casa y por estas razones no vamos a poner árbol de navidad como ya ha sido subsecuente en otros años porque la razón es que mi compadre no le gusta tacaracatar y hace su caracateo y aparte de él pues tenemos otros dos, otra panterita más, Felipe, Felipe de Jesús y también Lobita son dos chamacos y una chamaca y los tres hacen y deshacen pero este es el consentido, es el niño de la casa Nicolás de Jesús y gracias a él pues no hay arbolito pero vamos a decorar la puerta en la entrada de foquitos y esa va a ser la navidad y queremos desear una feliz navidad a todas las personas que ven y nos siguen por parte de YouTube aquí en la cocina con Ernesto, adiós Se hola papa, se hola No me da este pacho Hasta no caro porque estaba tomando, lo quitaron de la comida porque la estaban llamando poche Pues dile que estás grabando el video acá, un salido por el 47 y el 24 Gracias a este animalito no podemos poner un arbolito, no podemos poner un arbolito, un cotero, tumba, el lugar y el cancillo Y cuantos tiene, a ver, la Felipe, la Lobita, cuantos hermanos tiene Y los tres de estos hermanos, necesitas enseñar y felicidades Miren los ojos, miren los ojos, es una puntera Es una puntera, es una puntera pequeña que hacha lo que le hacha y regalara ganar Miren los ojos, necesitas enseñar y cosas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Feliz Navidad, feliz año nuevo a todos, a todos, a todos, a todos, a todos los que nos ven aquí en la cocina con Ernesto. ¡Adiós! Happy Merry Christmas, everyone. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!